¡Vamos! No sé por qué tus besos me vuelven como un loco Me hacen hacer cosas que no pensé jamás Quisiera saber si tú sientes lo mismo Para que nuestras almas puedan amarse más No sé por qué tus besos me vuelven como un loco Me hacen hacer cosas que no pensé jamás Quisiera saber si tú sientes lo mismo Para que nuestras almas puedan amarse más Cuando siento tus labios en los míos Me siento perdido, me siento perdido Cuando rodeas mi cuerpo con tus brazos Me siento encendido, me siento encendido Cuando rodeas mi cuerpo con tus brazos Me siento encendido, me siento encendido ¡Ah! Quisiera saber si tú sientes lo mismo Para que nuestras almas puedan amarse más Quisiera saber si tú sientes lo mismo Para que nuestras almas puedan amarse más No dejo de pensar cuando te hago mía Cuando me siento tuyo nos volvemos a besar Quisiera saber si tú sientes lo mismo Para que nuestras almas puedan amarse más Quisiera saber si tú sientes lo mismo Quisiera saber si tú sientes lo mismo Para que nuestras almas puedan amarse más No dejo de pensar cuando te hago mía Cuando me siento tuyo nos volvemos a besar ¡Vaya almohadita! ¡Opa! ¡Ay, hombre! 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 Gracias por ver el video.